Bueno, Marcos, teníamos ganas del día de hoy. Teníamos muchas ganas de la Kings League. Por fin, vuelve la jornada número 10, que se dice pronto, pero es la penúltima jornada de esta competición. Dos meses y medio. Partido clave para clasificarnos para los play-offs y para ponernos segundos en la clasificación. Míranos, 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 míranos. Una victoria de esta vez. Que le sacamos un más cinco a Saiyans. Eh, y más dos últimas. Móstoles, ¿eh? Faltarán tres por jugar. Sí, sí, pero claro. El líder es este que juega elóstoles. Claro, claro. Tía, 144, pulsación. Me cago en su puta madre. Mira cómo está el cerdo, tío. Y estoy a 110, eh. Marcos ya está a 110 y peso 80 kilos menos que yo, chavales. Y ya está a 110, Marcos, eh. A ver. Sí, sí, te escuchan bien, eh, todos. ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¿No es amarilla ya de primera? ¿Por qué no es amarilla? Es la primera. Por cierto, Uri Pons de delantero y no Kylian Norato. Sí, balón a porcinos, pero bueno, claro. Aunque sea la primera, puede ser amarilla. Bueno, va. Vamos, va. Recordemos, si ganamos líderes hasta que juega el menos último en Móstoles como mínimo segundos y clasificados para Playoff. Fue una victoria tremenda. Raúl Lau jugando con Hugo Fraile. Hugo Fraile en la bicicleta. Se va Hugo. ¡Qué bueno eres, Hugo! ¡Qué bueno eres, Hugo! ¡El balón de Hugo Fraile arrancó la moto! Se fue del primero. El pase era buenísimo. En el corazón del área, en el corazón del área pequeño, prácticamente, donde más daño hace… O sea, 137 pulsaciones. Tiene que corregir su posición. Cuidado, eh, que puede haber lío. Cuidado de que puede haber lío. ¡El pase! ¡Dime, dime, 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 Gabriel! ¡Qué buena era! ¡Le llegó la rasita! ¡Le llegó bonita! ¡Qué lástima! ¡Le pegó mal Gabriel Fichero! ¡Ay, qué bonita la presión de Porcinos! Tienen que meter un pelotazo arriba. Un pelotazo que no sirve de nada. ¡José, dime que sí! ¡José, dame una! ¡Viene Espi, Espinosa, Espinosa, Espinosa! ¿Para quién el pase no es bueno? Hugo Fraile. Hugo Fraile. No le pega. Qué bien, Hugo. Qué bonita Hugo. No le puede pegar con la zurda. ¡Balón para Gabriel! ¡Fuera! Pero está muy bien. A las defensas cerradas hay que probar desde atrás. Porque si te entra una, ya te cambia el partido. Ya no pueden jugar tan defensivo. No. Ahí está David López en el banquillo, pero con el chándal que hoy no podrá jugar. Nada. Bien Segovia. Bien Segovia. No hay nada. Raúl Lau. La sacan. El balón de aniquiladores. Gilles. ¿Quién se la lleva? Balón de aniquiladores. El balón para Yurkera. 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 La toca Raúl Lau. No se la queda nadie. La sacan. Aquí no te puedes relajar ni un segundo. Gabriel le va a chutar. Gabriel le pega. ¡Gabriel! ¡Esa era muy buena! Qué chute de Gabriel esta sí va a puerta. De Gabriel que quiere abrir la lata a Marcos desde lejos. Míralo, míralo, Hugo Fraile. No le dejan pegar. Balón de porcinos otra vez con Hugo Fraile. Le sale todo el rato. El jugador está encima de Hugo Fraile. Le quiere pegar Gabriel otra vez probando desde lejos. Hay que estar encima de Fran. Fran con el pase. El pase es buenísimo. Segovia tapando. Vaya pase de Fran. Espectacular. La saca José Blanco. El balón se lo queda a aniquiladores. Le pega fuera. Muy bien, Segovia. Pero bien llegados, bien posicionados. Hemos defendido bien el pase. Qué balón. Qué balón. Qué bien, Segovia. ¡No! Madre mía, ahora que nos hemos… Fran cómo está jugando. Nos hemos salvado aquí. Segovia, qué bueno eres, tío. Hay que ponerte una vela. La aguanta Fran el cantoce. Espinosa de momento no hace falta. Fran sigue con el balón. Fran la quiere sacar. ¡Cuidado con la pérdida! ¡Cuidado con la pérdida de Fran! ¡Dime que sí! ¡No! ¡No me lo puedo creer! La pérdida de Fran la saca un jugo a palo, ¿no? ¿Ha pasao? Al larguero, al larguero. Al larguero, ¿no? ¿Ha sido? ¡Me cago en su puta madre! Esto sí que era puerta. Ahí está. La pérdida de Fran. A ver… Me cago en su puta madre. Y tanto que el larguero. Pensaba que le había pegado al jugador, tío. Larguero y pa'bajo. Y ahora un compañero. Viene Hugo. Le puede pegar Hugo. Cuidado la pérdida. Cuidado la pérdida. Cuidado la pérdida de Hugo. Cuidado la pérdida de Hugo. Cuidado la pérdida de Hugo. Lamenta por la pérdida, pero hemos llegado muy bien y prácticamente ni le pudo pegar Gilles. Cuidado con esta. Aniquiladores. Roba, roba. Viene Espi. Le pega Espi. ¡Qué pena, qué pena, qué pena! Esta sí que era buena de Espinosa. Entrará, entrará. Se fue por la derecha. Le pegó el ocho. Venga, abrí el balón. Venga, abrí el balón. Dímela, dímela, Hugo. Qué buena. ¡Vamos, Espi! ¡Vamos, Espi! ¡Vamos, Espi! ¡Vamos, Espi! ¡Vamos, Espi! ¡Qué bonita! ¡Aaah! Qué parada, qué parada. ¡Vamos! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va! ¡Qué mano! Espi. Muy bien, Espi, por dentro. ¡Bien! ¡Aaah! Pena, qué pena, qué pena. Carta para ello. Estará muy clara, eh, Marcos. Estará muy clara, eh. La ha pegado solo Raúl Lao, eh. A ver qué toca. Cuatro. Cuatro contra cuatro. Bueno. Bueno. Tres de campo contra tres de campo. Tres de campo contra… Sí. Sigue Fran en el partido. 0-0 de momento. Minuto casi 19. Cuatro contra cuatro. Bueno… No nos la juguemos a salir tanto. Hostias. Hemos salido mucho. Madre mía, Segovia. Lo de Segovia no tiene ningún sentido. ¡Vale! No, pero está contrasada, eh. ¡Sí! ¡Aaah! ¡Qué parada! ¡Qué puto pie, tío! Hostias, Segovia, Dani Pérez, Dani Pérez, Segovia, tío. Juelo de portería. Madre mía, tío. Se van a llevar los dos el MVP, tío. Es la última, eh. Encima, encima, Raúl, encima. ¡Qué bien, Raúl! Va a penar. Pinta al final, ¿no? ¿No va a pitar? Pero… No. Sí. Es que no hay nada. Era la duda que yo tenía. Vale, eh. Bueno, oye. 0-0. Señoras y señores, todavía queda la carta de los entrenadores de los equipos. Balón de Kilian. Balón para ellos. Balón para ellos. Dime que sí, dime que te vas. Dime que te vas de una. Cuidado. Cuidado, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. ¿Qué parado? ¡No me coido creer, tío! Qué bien estará. Estará muy clara, eh. Estará clara. La Kalia, Spinoza, disparo claro para Kilian, que no la ha pegado bien. Raúl. Es que no hay ni un espacio, tío. ¡Mira qué pase! ¡Noooo! Esta sí que era clara, tío. Hostia, qué pase de Hugo, tío. Estará clarísima. Hostia, qué pase de Hugo, tío. Qué pase de Hugo Fraile, tío. Qué barbaridad. Esta centro era una bombita. Qué bombita. Me cago en la puta que me parió. Me ha agotado en la cepa del palo. Están Kilian y Uri jugando prácticamente lo mismo. Gilles, se va ahora Gilles, se va ahora Gilles. No me lo puedo creer. No es, no es. No han pedido a Bar. Si no han pedido a Bar, será por algo. Dalí Pérez, balón arriba. Qué bien lo ha hecho. Bien. No, no, no. ¿Sí? ¿Falta? Sí, podría haber sido amarilla. Para mí puede haber sido amarilla. Tal cual la toque, Hugo Fraile le va a salir a sprint. Nada. Fuera. Vale, venga, vamos, va. No pasa nada por un balonazo en largo, eh. No pasa nada, tío. Va a chutar, Gabriel. ¡Gol! ¡El gol de la… ¡Me cago en su puta madre, tío! ¡Qué parada, tío! ¡Qué puta parada, tío! ¡Iba a la escuadra, eh! Iba a la escuadra, tío. ¡Pero cómo la ha sacado, tío! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Me cago en la escuadra, tío! ¡Hostia, la mano que acaba de sacar! Huguito. Hugo Fraile. Espinosa. Dame una, Espi. Nada, da igual. No se puede marcar. Hay un muro. Bien, Hugo, qué bien. ¡Qué bien, Hugo! ¡Qué listo eres, tío! Eh, todo, todo. ¡Oh! No es fuera de juego, eh. ¡Eh! Me lo puedo llegar a creer, tío. ¡No, tío! Otra que ha sacado Dani, y ahora esta que incluso era buena. Esta era buenísima. No. No. No, 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 no. Muy bien cortado, Espi. ¡Oh! ¡Qué túnel! ¡Qué bueno, tío! ¡Dios! ¡Toma! 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 ¡Pero qué bueno eres! ¡Qué golazo, tío! ¡Pero qué bueno eres! ¡Pero qué bueno eres! ¡Pero qué bueno eres! ¡Qué golazo! ¡Qué túnel! ¡Qué túnel! ¡Tíos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sigan! ¡Vamos! ¡Qué gol, tío! ¡Qué golazo! ¡Hostia, qué túnel, tío! ¡Hostia, qué túnel! ¡Y qué golazo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vamos, Javi! ¡Qué bueno eres, Espinosa, tío! ¡Qué bueno es este tío! Sigue, Marcos, sigue. Ahora hay que seguir, ¿eh? Ahora sobre todo hay que seguir. ¡Qué bueno es este tío, joder! La gente no lo pone como mejores jugadores de la liga. Nunca he escuchado. Sí, los que saben, sí. Los que saben, sí. ¡Ojo, ojo esto! ¡Uy! Han sacado cartas ellos. Y nosotros, ¿no? ¡Muy bien, Gabriel! Bien protegido. Puerta. ¿Y nosotros, no? Nosotros, no. ¡Doble! ¿Doble arma? ¿Quién ha robado? Nosotros, ¿no? Han sacado ellos primero y luego nosotros. Sanción del jugador. Pero el te lo robo. No, no, tenemos carta a nosotros. Igual. Y otra no, es otra sanción. Igual. Pues seis contra seis. Seis contra seis. Seis contra seis. Me decís, por favor, que sacase. Carta de la liga. Vale. ¿Quién? Fran. Vale. Sin Fran y sin Hugo. Sin Fran y sin Hugo. Chicos, por favor, va. Sin Fran y sin Hugo hasta que acabe el partido. Yo creo. Correcto. Muy bien, Gabriel. No. Qué perdida. Perida de Fichero y puede ser buena para el aniquilador. No. Siga Jins en el mano a mano. Qué error. Ay, Dios mío de mi vida. Por querer sacarla, tío. ¿Qué hemos hecho, tío? Sin Fran y 1-0, minuto 39, chicos. ¿Por qué arriesgamos así, Marcos? No sé. Ay, Dios mío, tío. ¿Por qué salimos, Marcos? ¿Por qué arriesgamos? Un minuto de añadido. Y quedan 30 segundos del seis contra seis. ¡Qué bueno! ¡Gol! ¡Es que es buenísimo! ¡Eres buenísimo! ¡Eres buenísimo! ¡Eres buenísimo! ¡Eres buenísimo! ¡Eres buenísimo! ¡Toma! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¿Var de qué? ¿Pero qué quieren ver? ¿Eh? No es fuera de juego de Uribe. No es fuera de juego de Uribe. ¿Pero de cuándo es eso? No tengo ni idea. Ahí. ¿Se piden esto? No. Hostia. ¿Sí, no? ¿O no? Bueno, no, no. Está ahí él ahí, eh. Está ahí el del fondo, eh. Ojo al defensa de arriba, eh. Para mí parece que está un poco adelantado Uribe. Al Varde le dicen que estaba ligeramente adelantado Uribe. ¿Pero qué es esto, tío? Pero si no se puede medir, lo está haciendo a ojo. No, pero aquí la pelota ya ha salido. Esta coma no vale. Claro, es justo antes. Es justo antes, es justo antes. Es que la pelota ya ha salido. Sí, ha salido. Es antes, es antes. Si no lo está viendo ni bien. La pelota ya ha salido. Ponlo antes. No ha salido a ojo. No ha salido a ojo. Pita fuera de juego, Tito. No había salido a ojo. No había salido a ojo. Ese es… Bueno, pues pon un fuera de juego a ojo, tú. Después de un golazo… Oye, ¿y el tiempo? Ya está, se ha acabado. Ya está, se ha acabado. Bueno, da igual. Si es que ya van con toda la presión del mundo. Ya está. Ya obviamente es porcinos league, es… Sí, sí. Es todo. Ese fuera de juego lo tiene que evitar. Pobre de ti que no lo anules este fuera de juego. Pobre de ti que no lo anules, tío. Un golazo para ganar el partido. Se mide a ojo y… Es muy justo, es muy justo. Pero bueno, pítalo tú y a tomar por culo. Ya está. ¡Vamos, Hugo, va! Chicos, sé que ganan los penaltis, hostia, va. ¡Vamos, Hugo! ¡Qué golazo! ¡Vamos! 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 ¡Qué cojones tienes, hostia! ¡Qué cojones tienes! Tanda de penalti, regata y gol. ¡Vamos, Hugo, va! ¡Eres el mejor de la puta liga, te lo comes! ¡Hostia! ¡Va, cagao! ¡Vamos, Sego, va! ¡Vamos, Sego, va! ¡Vamos, Sego, va! ¡Vamos, Sego, va! ¡Qué golazo! Va, seguimos 1-1, va. ¡Qué golazo de Gilles! Va, seguimos, va. ¡Qué admirada fija en Dani Pérez! ¡Vamos, Javi, va! ¡Vamos, Javi, va! ¡La mayor cantidad de espacio posible le pega a Espinoza! ¡Vamos! ¡Muy bien, Javi! ¡Vamos, don Javier! ¡Qué partido has hecho, tío! ¡Qué bien, tío! Es para… Es para abrazarte toda la noche, tío. ¡Vamos, va! ¡Vamos, Sego, vamos, Sego! ¡Vamos, Sego, vamos, Sego! ¡Vamos, Sego! ¡Vamos, Sego! ¡Vamos, Sego! ¡No! ¡No! ¡Somos una desgracia! ¡Somos una desgracia, tío! ¡Gol de aniquiladores! ¡Es increíble, tío! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Va! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, Gabriela! ¡Vamos, Gabriela! ¡Va el capital de Porcinos! ¿Qué pasa? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Aybar! ¡Aybar! ¿Qué ha pasado ahora? Están diciendo que creo que ha salido antes de tiempo. ¡Franc! Creo que sí. A ver, pero quiero ver cuándo sale. Pero si no pita, ¿no? No, pero se lo han dicho desde arriba. Es que creo… A ver… Si escuchamos la bocina… Pero claro, la bocina hay que escucharla, ¿no? ¡La bocina! Yo la veo, ok. Y yo la veo así, ok. Vale. Venga, sigamos. Antes del penalti de Fichero, raro esto, eh. Va, va, Fichero, va. ¿Dónde está la salida? Ante Dani Pérez. ¡Tres, dos, uno! ¡A la carrera! Va, Fichero, va. El capitán de Porcinos para poner por delante a su equipo… ¡Dani Párez! Y al palo, ¿no? Y al palo, ¿no? Y al palo, ¿no? Y al palo, ¿no? De Gabriel Fichero, oportunidad para que Aniquiladores se ponga por delante. Allá va Bernat. Con la izquierda. Se va hacia la izquierda. Le sale muy encima a Segovia. ¡Se va! ¡Falta! ¡Penalti! ¡Pasa penalti! Si le toca, es penalti normal. Hay contacto, hay contacto. ¿Sí? Para mí… Para mí… Mira la rodilla de Segovia, eh. Sí, hay contacto con la rodilla. Hay contacto para mí. Hay contacto, por lo tanto, penalti… Pero bueno, no está mal, eh. Es penalti normal. Allá va Bernat. Se la para, es dios. Coge bastante carrerilla. Se va hasta fuera de la media luna. Bernat… ¡Gol! ¡Tres a dos! Aniquiladores quiere seguir vivo en esta liga. ¡Vamos, va! ¡Dos, uno! Allá que va Kilian Honorato. Dani Pérez en portería. Le va a pegar Kilian… ¡Dani Pérez! Ahí está. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima, chicos! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima, chicos! ¡Qué lástima este partido, chicos! ¡Qué locura, tío! ¡Ay! ¡Esto es penalti de partido para aniquiladores! Va Nadir. Arranca tiempo. Se va hacia la izquierda. Pisa el balón. Sigue Nadir. ¡Gol! No entro. Bueno, pues ahí está. En fin. En fin. Es lo que hay. Son cosas que pasan. Es lo que hay. Nos vamos a la tanda de penaltis. Tira ahí el fuera de juego con el ojo. Un auténtico golazo para ganar el partido, que creo que nos lo habíamos merecido. Pero bueno, es así. Perdemos la tanda de penaltis. Y ya está. Ya está. Es impresionante, la verdad.